Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo De corazón donde estuviste, va rodando triste sin amor Te voy a olvidar Te amo, 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 te Te vengo a te olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo Viendo a llover por la ventana Otra mañana, sí, mañana y yo Tu sonrisa transparente Me aseguró lentamente amor Te voy a olvidar Palabra de amor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de amor Te tengo que olvidar 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 Vamos por fin Luis Miguel despidiéndose de todos ustedes Y de Chile esta noche en 2086 No deja su palabra de honor Le quiero un tiempo más por gastar con todos nosotros. Él se lleva el recuerdo y el cariño de otra noche de triunfo en el escenario de la Quinta Vergara. Gracias por ver el video.